Hola amigos, esta tarde, buenas tardes, buenas noches y buen día, depende de donde sigáis el directo. Voy a hacer lectura de unos poemas zen y unos saikus. Bienvenidos todos, ya sabéis, si os gusta dejáis un me gusta y si sois nuevos os suscribís al canal. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos amigos, estoy aquí en directo para hacer lectura de los poemas zen. De unos poemas zen y unos saikus. Voy a dar paso a su lectura. El mundo no es siempre de color de rosa, pero en mi vergel, sí, gracias a las flores y a las rosas. Gracias a las flores y a la luz. El rosa de los pétalos tiñe el agua del lago y el cine se recrea enamorado. Es primavera. Las flores crecen entre cenizas. Alimentadas por tierra, agua y sol, es sombra y luz del paraíso. El amor que todos llevamos es el amor que todos tenemos. Es el amor que sin buscarlo encontramos. Ma, María Ángeles García Garrido. Gracias amigos, tengo un espectador en directo. Bienvenido. Y si te han gustado los pequeños poemas zen que he escrito, pues gracias por tu me gusta. Bienvenido, Suki y Salín. Bienvenido, bienvenido al canal de Má en este directo. Voy a leer unos pequeños saikus. Fue un zumbido, zigzag de rayos rojos, truenos tronando. El mundo grita y ese grito clama un lance de paz. Sube al cielo, gran nube de incienso, azulada es. Era su hora, su corazón se paró como un reloj. Hola, Sol, bienvenida. Gracias por estar aquí. Tu huella es un regalo, igual que la que Suki Salín. Bienvenidos los dos. Ya he leído unos pequeños poemas zen de mi autoría y ahora estoy leyendo unos saikus. El agua canta un tintineo de lluvia bajando al mar. Trepan las hiedras entre las viejas casas tapizando cal. Es flor, da fruto, ella entre las flores, la más bella tú. Gracias por dejarlo, me gusta aquí en el directo. Si os gustan los poemas zen y los saikus. Bienvenidos y muchas gracias por dejar vuestra huella. Campos sembrados, amapolas por doquier, vuelos rasantes. Melancolía, el arma encendida, recuerdos de luz. La luz del alba es oro de los sueños, cada uno real. Hola Aria 394, buenas tardes, amiga. Un abrazo desde España. Gracias por incorporarte aquí al directo y gracias por dejar tu me gusta si te gusta este directo. También si eres nuevo y no te has suscrito, bienvenido. Te invito a que te suscribas y actives la campanita roja. Gracias. Aikus de ma. Y pienso en ti, otoño de ternura, mirando al mar. Sin ir más lejos, aquí me quedo hoy, prendada de ti. Poema de ma. ¿Cómo explicarte? Es el título del poema. ¿Cómo explicarte que no hace falta que te justifiques, que tu vida es tuya y de nadie más? ¿Cómo explicarte que la vida teje una tela de araña donde atrapa pasado, presente y futuro y lo engulle? ¿Cómo explicarte que se vive solo una vez? No te dejes atrapar por la tela de tu propia trampa. Sé la araña que teje la vida en el aquí y en el ahora. ¿Cómo explicarte que la vida te da lecciones que nunca se olvidan? ¿Cómo explicarte que basta vivir el momento presente para envejecer sin poder parar el tiempo? ¿Cómo explicarte tu propia muerte y la mía? Ma. María Ángeles García Garrido. El blog de Ma. Amigos, ¿os ha gustado esta poesía que he leído? Si os ha gustado, deditos para arriba y muchas gracias. Tengo cuatro espectadores. Bienvenidos. Hola, Cris. Bienvenida. Gracias por incorporarte al directo. Ya he leído unos poemas y unos saikus y ahora un poema, antes de llegar, un poema un poquito más largo, una poesía en prosa. Ahora voy a leer unos pequeños saikus. Y pienso en ti, mares de lágrimas, tiempo de duelo. Entre las flores despiertan los sentidos, patio andaluz. Piratas del mar, la aurora del cielo nace para ti. Búscame en ti toda la primavera, vergel de amor. Ya se fue la luz. Se asoma la luna entre los montes. Bueno, amigos, estoy haciendo un directo con poemas y haikus de mi autoría. Estáis todos invitados a conocer el blog de Ma, que es donde escribo desde hace 11 años, como ya os he comentado en otros directos. Y también podéis seguirme en Twitter, Instagram, Facebook y aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias. Ya sabéis, deditos para arriba si os han gustado los poemas que he leído aquí esta tarde. Aikú de Ma, poesía Aikú. Pinto los sueños en nubes de colores, miro al cielo. Círculos de luz, círculos de amores, círculos de paz. Kaya Lente, círculos de amores, círculos de amores, círculos de amores, círculos de amores. Cae el relente. He cerrado mi balcón. Noche serena. Varia a voltear elände. los amigos que están aquí en el chat del directo, podéis visitaros también y seguir los canales y así apoyamos nuestras casas virtuales aquí en Youtube muchas gracias por este me gusta, tengo tres espectadores y un me gusta así que vamos, deditos para arriba si os ha gustado y mil gracias hola Pablo, bienvenido gracias por incorporarte al chat, aquí al directo y dejar tu comentario aquí en el chat gracias Chris tu dedito vale un imperio hola Jennifer Gómez bienvenida, gracias gracias por estar aquí y muchas gracias a Daniel Miradalfor Miradamor por recomendarte este canal y este directo bienvenida amiga gracias por si no te has suscrito suscríbete y si te gusta la lectura de poemas pues deja tu dedito para arriba gracias Aikudema en medio del mar la tempestad azota barcos a pique tierra de poetas donde residen musas esparcen poemas manto de luna son cenizas de amor sobre el cielo madre pasional tierra creadora de vida lo eres todo tierra fecunda perpetuando la vida a principio y fin hogar dulce hogar eres mi cuna mi origen madre tierra mía tú bajo mis pies y arriba veo tu luz espera mi vuelo amigos muchas gracias por estar aquí ya sabéis deditos para arriba aquí en el directo si os ha gustado los Aikud que he leído y los poemas al inicio del chas muchas gracias poema c la vida y la muerte viven en mi mismo cuerpo la vida y la muerte viven en mi misma alma aquí estoy aquí estás siento compañera inseparable adosada a mi vida las dos vivimos y morimos al mismo tiempo a cada segundo tenemos una fecha de ida y vuelta decir tu nombre es morir para vivir en la luz Má María Ángeles García Garrido el blog de Má amigos muchas gracias por estar aquí bienvenida Mayra Valdés aquí estás esta tarde en el directo con todos los amigos y muchas gracias por tu compañía si te ha gustado el poema deditos para arriba amiga estoy leyendo los poemas desde el móvil desde mi muro y ya sabéis los que se han incorporado nuevos podéis seguirme en el blog de Má en Twitter Instagram y Facebook y también aquí en el canal de YouTube conmigo 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 Aikudema Volveré al mar Como pez en el agua Bucearé sola Entre espuma Flotando los maderos Nadan los peces Cayó en la red Lo devolvimos al mar Tarde de pesca En este mundo El comienzo es el fin Más allá la luz Aikudema Don Frijoles, bienvenido Saludos desde España Desde aquí, desde Granada, Andalucía Muchas gracias por estar en el directo Si es la primera vez Que has entrado aquí al canal Pues puedes suscribirte Y si te han gustado los Aikud Y los poemas, dejar un me gusta Muchas gracias Yo entraré a tu canal después A dejar mi regalito Amigos, vamos dando Deditos para arriba Para que este canal Tenga fuerza Y vayamos haciendo Las metas que tenemos que conseguir Cada uno Muchas gracias por apoyarme Tengo un espectador Y un me gusta O sea que Que se han ido Todos los espectadores Que tenía aquí en el directo Habrán ido a hacer amigos En otros canales Aikudema Poesía Aikud La isla de paz Nacimiento y muerte Miro al cielo Pasa página Vive y deja vivir Es mi consejo Silba el viento Caen las hojas mustias El pozo seco Volveré al mar Como pez en el agua Puceando sola Luna creciente Entre altos cipreses Casa y jardín Quedan escritas Palabras de amores Entre los árboles Algunas veces Necesitamos silencio Creando el arte Mirando Veo Llenándome de vida Escribo Aikud Amigos Ya sabéis Que este directo Es para leer poesía Y para Hacer amigos Y para Apoyar los canales Y también Para que me ayudéis A que el directo Sea Un directo Con mucho éxito Así que Muchas gracias Por estar aquí Abren caminos Sobre mares del mundo Ida y vuelta Sobre mi guayas Caminos de literatura Pisan tus guayas Y basta vivir Con rutina gris de vida Cambio de ruta Recuerdo Poema de mar Recuerdo aquel poema Escrito en la arena Tenía rima Y hablaba de amor Recuerdo aquel poema Escrito en la arena El mar lo borró Hizo una limpia De sentimientos Para transformar El pasado En presente Y traer tu recuerdo Me pongo en tu piel Y siento tu amor Recuerdo aquel poema Escrito en la arena Tenía rima Y hablaba de amor Ma María Ángeles García Garrido Amigos Vamos A dar deditos Para arriba Gracias por Todos los me gusta Que estáis aportando Al canal Hago silencio Ante la palabra leída Y entro en mí Quiero huir de ti Zalameras palabras Y no ser marioneta Creo en ti y en mí Perenne madre tierra Caducos tú y yo Tierra de poetas Donde residen musas Esparcen poemas Manto de luna Son cenizas de amor Sobre el cielo Amigos Dejadme en los comentarios Del chat Que han aparecido Los haikus Los poemas En que He leído esta tarde Muchas gracias Ya sabéis No olvidéis Deditos para arriba Tengo aquí Las cositas de Chris Pablo Jennifer Ariad 3394 Sol blog Mayra Valdés Y Don frijoles Muchas gracias Por estar aquí En el directo Amigos Vuestra presencia Es un regalo Y vuestros me gustas También Gracias por 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 todo lo que Aportáis aquí En este directo Vamos Deditos para arriba Que ya Tengo tres espectadores Incorporados Al canal Gracias por venir Y bienvenidos Por estar aquí Tierra fecunda Perpetuando la vida Principio y fin Hogar Dulce hogar Eres mi cuna Mi origen Madre Tierra mía Tú bajo mis pies Y arriba veo tu luz Esperas Mi vuelo En medio del mar La tempestad Azota Barco sapique Hola Pablo Bienvenido Chico guatemalteco Bienvenido amigo Gracias por estar aquí Bienvenidos todos Aikudema Algunas huellas Desdibujadas Quedan Mis pies Las pisan Vidas Y más vidas Historias inacabadas Lloran amargos Cielo errante Mares de pececillos Aguas cristalinas Madre pasional Tierra Creadora de vida Lo hares todo Poema zen La vida y la muerte Viven en mi mismo cuerpo La vida y la muerte Viven en mi misma alma Aquí estoy Aquí estás Siendo compañera Inseparable Adosada a mi vida Las dos vivimos Y morimos al mismo tiempo A cada segundo Tenemos una fecha De ida y vuelta Decir tu nombre Es morir Para vivir en la luz Ma María Ángela García Garrido El blog de Ma Amigos he leído Este poema De nuevo Porque se han incorporado Amigos aquí Al directo del canal Y he vuelto a leerlo Para que Lo escuchen Y dejen Los me gusta Si realmente Le ha gustado Muchas gracias Ay, Kudema Anocheciendo Bello paisaje lunar Destellos de luz Viene hacia mí Oleaje marino Bañando mis pies Son los recuerdos Vivencias del pasado Nacen ahora Amor maternal Abrazando al mundo A cunas almas Flores de duelo Junto a las tumbas Lloran y lloran Amigos Muchas gracias Por estar aquí Y por dejar me gusta Venga Deditos para arriba En este En este Directo Que he hecho Hoy domingo Ay, Kudema Paso a paso Rotos los horizontes Tierra de nadie Busco palabras Entre los viejos libros Y encuentro versos Dentro he visto La luz de tu mirada Mirando al sur Hola Bienvenido O bienvenida Melodías S3 Amador Gracias Bienvenida Y esta es tu Casa de poesía Si te ha gustado Deditos para arriba Y si no estás suscrita Activa campanita También te invito A que conozcas El blog de Má En Twitter También me puedes seguir En Instagram Y en Facebook Y aquí en el canal De Youtube Muchas gracias Ay, Kudema Pasa el amor Con cruces de miradas Habla sin hablar Deja de llover Abro las ventanas Huele a campo Deja de llover Abro los ventanales Huele a campo Gracias Amador Por dejar este comentario Y saludar Gracias Muchas gracias Ya sabes Si te ha gustado Dedito para arriba Trae el pasado Los recuerdos preciosos De tiempos presentes Gaviotas libres Los bares de corales Arenas doradas Se hace presente Nuestro tiempo vivido Nos acaricia Poema Zen Y me fui a respirar La serena paz De los montes Entre Tomillos Romero y Jara Me fui a amar La naturaleza serrana Hola luna Bienvenida Luna negra Gracias Muchas gracias Por estar aquí Si te gustó El directo Ya sabes Deditos para arriba Amiga Hay escaleras Que suben al cielo Y otras escaleras Que bajan al infierno Eso es vivir Peldaño a peldaño Experimentamos la vida Y otras escaleras Y las escaleras Que suben al infierno Que suben al infierno Y las escaleras Que suben al infierno Y suscribiros Y suscribiros si sois nuevos En el armario De mi memoria Busco donde guardan Mis recuerdos Antes de que el olvido Los burri Y al fin Y al fin Coronada de rosas Y de espinas La vida se acaba Y al fin Coronada de laureles Vive la poesía Entre los poetas Y entre las musas divinas Dos flores Dos almas Se encuentran Y florecen En luz y amor Entre el rocío Del sol Del alba Y la luz de luna Amor Azul Gracias Melodía Tres Amador Has dejado también Un comentario Precioso Leo tu comentario Eres una luna Que aún en la noche Se negra tu luz Ilumina mis ojos Y despierta mi corazón Gracias Luna negra He escrito Aún respiro Cada esencia Que es Pide mi piel Se ha quedado En cada porro De mi ser Imposible de borrar Tu hechizo mortal Pues llevo tatuado Tu amor En mi interior Ya dije antes Que Luna negra Había escrito Un precioso poema Aquí en el Directo del chat Gracias amigos Visítense Dejen deditos Para arriba Y hagan amistad Y sigan los canales Para tener todos Una comunidad De amigos Que nos visitamos Y Y Y conocemos El trabajo De cada uno Y lo valoramos Luna negra He escrito Soñaré cada día Con tu sonrisa fingida Soñaré con tus besos Que me encienden Con esos Terribles deseos Viviré en mi mundo Vacío y gris Me dolerá Todo una eternidad Gracias Luna Tu comentario Es un poema Ah muy bien Luna negra Me dices en este comentario Del directo Que escribes Poesía gótica Muy bien Pues entraré Entraré a tu Canal A ver tus vídeos Y te dejaré Regalito Y Y activaré La campana Así Cuando entre Muchas gracias Corazón Yo escribo En literatura De todo Todo lo que A mi mente viene O sea que Llevo 11 años Escribiendo En el blog De más Y luego Allí Escribo Y aquí Hago lectura De poesía En el canal De Youtube Por eso La cultura Es viajera Tiende puentes Entre los pueblos Es concebida Como la experiencia Vital Explorando Los confines Del mundo Y aquí En Youtube Es una manera De dar a conocer Nuestros trabajos literarios Nuestro El arte Que cada uno Lleva En su En su canal Porque cada uno Le gusta Un tema Y trabaja Sobre Lo que le gusta O sea que Somos maestros En lo que Cada uno hace En su Aquí En su Canal De Youtube Gracias Por los Me gusta Bienvenidos Se van Incorporando Más espectadores Me van Dejando También Más Me gusta Y esto Es un Regalo Aquí En el Directo De hoy Aikudema Y oí tu voz Encontré la respuesta Frente a frente Cogiendo flores Hago una guirnalda Mi musa azul Regreso a ti Un canto a la vida Luz de otoño Lluvia De balas Nombres y apellidos Vidas perdidas Tierra de nadie Son horizontes rotos Otras miradas Cambio de tiempo Nublado cielo otoñal Primeras lluvias Y oí tu voz Encontré la respuesta Frente a frente Aikudema Amigos Visítense Sigan los canales Apoyen los canales Que es importante Para cada uno De nosotros Que nuestros Canales Vayan cogiendo Fuerza Para Para Cada día Ir creciendo Y Y conseguir Nuestras metas Muchas gracias Por todos los me gusta Que habéis dejado Aquí en el directo Gracias Luna Bienvenida Gracias por tu huella Pasaré a A visitar Tu Tu canal Muchas gracias Feliz Domingo Gracias Luna Feliz vida Corazón Tengo ahora mismo Dos espectadores Y dos me gusta Por favor Todo el que entre Si le gusta El directo Que deje dedito Para arriba ¿Vale? Gracias El milagro Gavilán Gavilán Vuelvete paloma Y con tu pan te lo comas Al cielo miro Y en el cielo veo Transformándose un gavilán En paloma Si no lo veo No lo creo Y si lo veo Lo creo Vivir para ver O vivir para vivir Vivir para morir O morir para vivir En el cielo Y en la tierra Todo es posible Existe el milagro Yo ya lo creo Gavilán Gavilán Vuelvete paloma Y con tu pan Te lo comas Más María Ángeles García Garrido El blog de Más Amigos Gracias por Por estar aquí Por Por venir al directo Por dejar vuestros mensajes Y también por dejarlos Me gusta Son un regalo En esta tarde de domingo Amigos Contadme Que Como ha ido hoy Domingo Si ha sido Un día Fructífero Y si Habéis hecho algún directo También vosotros En vuestros canales Que después me pasaré yo A visitaros Aikudema Ideal de vida Ser como ave fénix Renacer de luz Aikudema Que sorpresa Una rana saltando Charcas y barro Un buen descanso En mitad de la vida Es un impulso Aikudema Palabra dada Se sellan los acuerdos A pretón de manos Huele a rosas Pasa el amor fugaz Dejando huellas Pienso en poesía Nacen los poemas Nacen los poemas del alma Escribo a Ikus Bajo la tierra Las lombrices de tierra Viven a oscuras Papel y lápiz Naciendo mil ideas Llegan las musas Aves de paso Vuelan alto Vuelan bajo Limpian las ceras Amigos Visítense Sus casas De De YouTube Dejen Dejen Activadas Las campanitas Y Dejen Me gusta Para apoyar Los canales Y aquí también Bienvenidos Por dejar Vuestra huella Escrita Y Regalito En el directo Dejen Sangat Jurando Escrita Vejen Dejen Di Mis Bien Sí Pers Ah Ab Pas Ab объяс La Aikudema, amante azul, poesía de mi vida, escrita aquí ¿Por qué escribo? Pregunta a las musas, ellas me dictan Somos el fuego, el mundo quema vidas, quema cenizas Aikudema, poesía Aikud Amigos, esta tarde de domingo estamos aquí todos reunidos para hacer lectura de poemas y Aikud de mi autoría Muchas gracias por acompañarme, si se incorporan nuevos amigos, bienvenidos Aikudema, huella perfecta, el amor verdadero, rosas y espinas Calor de hogar, junto al mantel blanco, familia unida Miro la luna, cae sobre la laguna, luz de resplandor Entre tinieblas, truena el veloz rayo, noche de miedo Ver y no ver más, mirar lo invisible y oculto mundo Bajo sus sombras, lucen los crisantemos, caminos de luz Pétalo a pétalo mueren las flores, dándonos vida Aikudema Mirar perpetuo, eternidad del tiempo, cierro los ojos Amigos, gracias por estar aquí Bienvenidos todas las personas que se incorporan aquí al directo Ya sabéis que hoy es Poema Zen y Aikud Muchas gracias por estar aquí Y no se olviden de deditos para arriba Si les gusta el directo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aikudema Era su hora, su corazón se paró como un reloj El agua canta, un tintinio de lluvia, bajando al mar Trepan la hiedra entre las viejas casas, tapizando cal Campos sembrados, amapolas por doquier, vuelos rasantes Melancolía, el alma encendida, recuerdos de luz La luz del alba es oro de los sueños Cada uno real Amigos, muchas gracias por estar aquí acompañándome esta tarde He hecho varios directos Estoy experimentando ahora con los directos Aproximadamente subiré un video de poesía también al canal Pero ahora estoy haciendo directos Y estoy publicando casi diario un directo Y videos subiré uno a la semana Como he estado haciendo hasta ahora Todas las personas que me siguen y han activado campanita roja Recibirán notificaciones cuando suba el video de aquí de poesía en el canal Gracias por ver el video Poema de más Tengo una cita La pluma me dista en papel y canta el dolor de mi pueblo Pobre ciudadanos de a pie Pobre España lo que un día fue y lo que hoy queda de ella Toda empobrecida por limpiar las arcas Unos y otros Por no saber gobernar en democracia Y pagan el pato los hijos de los hijos de los hijos de la patria Sin futuro y sin un euro son los más los que quedan aquí y los menos los que se fueron a buscar futuro Tengo una cita Una cita en silencio La pluma me dista en papel y canta el dolor de mi pueblo Más María Ángela Cartilla Garrido El blog de Más Gracias amigos por dejar los me gusta aquí en este directo Este poema lo escribí Pues viniendo a la mente las circunstancias que estamos pasando en España Porque Llevamos unos años Muy difíciles Sobre todo para las clases trabajadoras Las clases obreras Y ya sabéis que estamos también ahora mismo sin gobierno Y el país está pues parado En el sentido de que hasta que no salga todo otra vez Pues se para el país Y esperemos que salgamos de esto y haya futuro para España Y para nuestros hijos y nuestros nietos Que haya trabajo y que haya bienestar Bueno, tengo un espectador simultáneo Espero que se vayan sumando más amigos aquí al directo Y me dejen en el chat sus comentarios Y yo lo iré leyendo uno por uno Vale Y yo lo iré leyendoOU Gracias por ver el vídeo Aikudema, vuelan palomas, repican las campanas, fiesta rociera. Aikudema, ese aroma me recuerda al campo, tierra mojada. Aikudema, hojas que crujen, caminando por calles dejo mis huellas, revoloteando alegres mariposas entre arbustos. Al final del fin, la vida pasa veloz, recuerdos vivos. Marchitas flores recolectan girasoles sobre los campos. Amigos, muchas gracias. Voy a dar por finalizado ya el directo. Ha sido una tarde muy agradable de estar aquí acompañados por vosotros. Y ya sabéis que bienvenidos siempre, que vengáis a mi canal y a mi espacio. Muchos besos y nos vemos pronto. ¡Feliz vida, amigos! Gracias. 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 Gracias.